Bienvenidos al mejor número de la televisión, 187. La demanda extrema, campeones mundiales, el dúo dinámico, la máquina de talento y por si fuera poco, los líderes mundiales de la lucha extrema. Es un placer para ustedes tener a dos luchadores reales. Diles líder. Estamos hartos de que ustedes no crean en nosotros, que siempre que luchamos las apuestas están en nuestra contra. No les basta con que seamos campeones de pareja por más de 10 meses. Les hemos ganado. Les hemos ganado. Cibernético. Al Mesías. Sí, cuerpos bonitos, pero de lucha, nada. Además, les hemos ganado Latin Lover, Marco Corleone, bailarines, artistas, pero de lucha, nada. Además, para colmo, vengo a mi tierra y miren nomás, Gronda y El Elegido. Muy fuertes, muy bonitos, pero de lucha, nada. Así que ya lo saben, líder y el millonario Guadalajara, esta noche, 1-8-7. Lucharán a ganar una caída sin límite de tiempo. Y testigo, testigo será el Piero, el referee de esta lucha. Pues la hermandad anda ofreciendo sus servicios a cualquier persona interesada. Puede ser luchador técnico, luchador rudo, minis, exóticos. Féminis y este ejecutivo, doctor. ¿Por qué no los mandas a la Catedral Metropolitana para que se sienten ahí? Para conseguir, señores y señores, trabajo. De manera que el día de hoy la caravana estará en Zapopan, en el estado de Jalisco, a través de Televisa Deportes, la tradición. Aquí. Arrancamos, Arturo Rivera García. Y Gronda de lucha, nada. Bueno, así dijeron ellos. No empiece Rivera, no empieces, caramba, mano. Bueno, ya lo dijeron, ¿qué tienes que estar recalcando? Porque me caen bien. Me caen bien. Y nada más el doblete. Muy bien puesto. Con un salto mortal hacia atrás. Y con la guillotina. Vientos huracanados del sureste. ¿Sabes qué, doctor? No puedes desmentir nada de lo que dijo la 187, doctor. Todo es verdad. Vean esta repetición. Todo lo que dijeron es verdad. A todos les han pegado, a todos les han ganado, doctor. Hay que reconocer en la vida. Cuando aquí tienen ustedes a este, que es un hombre que proyecta envidia a Rivera con este par de rufianos. ¿Y de lucha? Nada. Qué bárbaro Rivera. ¿Quién dijo así? No pierdo su oportunidad para estar machacando. Caramba, 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 Rivera. Eh, si usted tiene algún problema, algún jefe latoso. Ay, los chavos que andan de vacaciones, pero cuando regresen algún maestro, de esos que dan lata, suegras incómodas, solo marque 187. Sabes qué, mi querido Arturo, no se te vaya a voltear el chirrión por el palito, eh. Y que ganen los técnicos, porque entonces a ver cómo le contestas al doctor Alfonso Morales. El doctor de lucha, Cisa. ¡Bárbaro Rivera! Y vean nada más la forma como están acribillando a este que es uno de los pioneros de la lucha extrema. Hay que reconocer que ha dicho el millonario fue el hombre que puso en el firmamento de nuestra república luchística la lucha extrema, querido Rivera. Exactamente una patada aquí del chiber... digo, del chibernético, del elegido ya, no sé, yo nomás veo fuertes y empiezo a confundir. Está queriéndose salvar. ¡Rrrrrrrrr Rivera! ¡Uy, cuántos no! Va con la batuta de la enseñanza de un gran maestro como el Diablo. Aprendieron, le quiere poner la tapatía, no se deja y nada más. ¡Por Dios! ¡Mira nada más esto! ¡Esto tú crees que es justo! ¡Esto cree Rivera que es correcto por Dios! Son dos contra dos. Sí, porque tenemos que ver lucha extrema, doctor. De los que están, de los campeones, porque los otros de lucha... ¡Nada! Ahora ya está haciendo una recolección de sillas, por Dios. ¿Qué va a pasar, Rivero? ¿Qué va a pasar? Eso lo hago. En vez de ir a cenar, se van a ir al hospital. Cuatro sillas, cinco y contando seis, porque esta era doble. Es la de lámina de ser la cama, de cama a la cama. Hasta a su compañero le pegó. Mira, doctor, la silla. Están preparando la silla para Gronda. ¿Será Gronda el que caiga? ¿Será? Esa es la pregunta, doctor. No se vayan a herniar cuando los proyecten sobre la silla vacía. ¡Vaya, vaya antebrazo a brotar como Vicente López Arambo de este movimiento en los Ángeles, allá en los años 30, Rivera García Arturo, que eres un diablillo, perdón! Yo ahí sí, todavía no nacía, pero si usted lo dice, le creo. ¡Ándele! ¡Ándele! Pues de lucha, nada, ¿eh? Ahí está. Pues sí, volvieron a hacerla los de la 187, doctor. Todavía no termina, espérame. No, volvieron a hacerla porque ya lo estaban dominando. En el control lo había tomado tanto Gronda como elegido, que ahora tiene que salir. Y se la dejan de apechito a la 187. Está súper fuerte, Mr. Gronda, pero... Pero... Pero llega el elegido y ¡ámonos! ¡Movió el esquinero! Pero de lucha... ¡Ja, ja! ¡No digas eso! ¡Mira además este regreso! ¡Este regreso bien Gronda! ¡Se lo pone! ¡Ahora viene el elegido! ¡Ya mataron a nicho! ¡Y la situación es completamente diferente! ¡Vean nada más la clase del elegido! ¡Se cansó el elegido de estar aguantando! ¡Y venga! ¡Ahora es el repunte! ¡Ahora la pregunta será definitiva! ¡Pues hay que esperar! El elegido tendrá que trabajar a marchas forzadas y tendrá que hacerlo de esta forma limpia y pulga. Aquí ya están llevándose a Joe Leader, luchador extremo. ¡Vean nada más la espalda! ¡Contra la cara Joe Leader! ¡Patador! 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 ¡Mi querido Comendatore Morales! ¡Efectivamente Andrés LeBaronea! ¡Vámonos amigos! ¡Esta toma aérea! ¡Con esta que es una excepcional muestra! ¡Los técnicos de Televisión de Puerto! ¡Van nada más cómo lo están llevando estos dos que son símbolos de la masculinidad de la lucha libre! ¡Artulo Rivera García! ¡Tómala! ¡Ya, ya, ya! ¡Para ser hombre hay que estar así! Mira, yo lo único que le digo es que no voy a hablar hasta que no venga mi abogado. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Por Dios! ¿Quién es tu abogado Perry Mason o quién? ¡No, Larry! ¡Efectivamente Rivera! ¡Y vean nada más amables amigos! ¡Esta es una confrontación internacional con los afuores este que es el rey del pago hermano! ¡Sí, mira nada más! ¡Otro, otro gran desplante! ¡Y esto, mira nada más! ¡Pinta para rendición! ¡Vean nada más! ¡Hay una variante! ¡Pero variante! ¡Impresionante de la suástica! ¡Muy al estilo! ¡Muy al estilo de Gronda! ¡Ya, chicas! ¡Por Dios! ¡Ya nos dijeron! ¡Me hizo gracia! ¡Vámonos! ¡Miren nada más! ¡Qué clase de tumba! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Miren nada más aquí Joe Lider! ¡Hasta me agarró la chiripiolca de la tope! ¡No te apures! ¡No te apures! ¡Qué bárbado! ¡Yo soy la que torcía la boca! ¡Bueno, vean nada más! ¡Aquí se está incorporando Nicho el millonario! ¡El ídolo en San Diego, en el estado de California! Así como el doctor le tuerce la boca a sus pacientes cuando le piden recibo! ¡Ya vio la cantidad de sillas, médico! ¡Efectivamente, Rivera! ¡Qué es lo que va a pasar! Las que siempre se llevan disque para mueblar el consultorio, para los pacientes de lista de espera. ¡Y nunca lo acaban de recordar! ¡Qué mantequilla! ¡Qué mantequilla! ¡Vamos a ver qué hace el elegido! ¡Tópete con la fuerza bárbara que tiene! ¡Lo manda la central camionera de Gilotepec! ¡Ahora se presenta la gran oportunidad para Gronda! ¡Vean la repetición! ¡Elegido, elegido, elegido, elegido! ¡Salido espectacular! ¡Gronda no! ¡Doctor! ¡Se llevaron a Gronda! ¡Bruta! ¡Lance! ¡Lucha extrema! ¡Monumental, Rivera! ¡Monumental! ¡Lucha extrema al grado que le gustan estos hombres! Estamos hablando de Nietzsche y Joe Líder, estar acostumbrados a esto. Aquí el elegido trata de rehacer el camino. ¡Qué lo va! ¡Cuéntale, Piero! ¡Cuéntale, Piero! ¡A las dos! ¡A las tres! ¡Los técnicos! ¡Los limpios, los limpios, los limpios, los limpios! ¡Comendatores! ¡Comendatores, Morales! ¡Es una sucursal del manicomio, amables amigos! ¡Es el auditorio de Zapopan en el hermoso estrado de Jalisco! ¡Hoy la perna de Occidente vibra de forma excepcional! ¡Gronda ahí está rindiendo la atención de mis sobrinos Pepito Tenao! ¡Vaya manera, Rivera, de terminar esta reyerta! Pues sí, termina mal para el elegido, porque obtiene el triunfo. Pero la venganza es cruel, es terrible. ¡Gronda lastimado y todo intenta ayudar! Y lo único que va a recibir es otro cariñito de parte de Nicho. Bueno, ¿qué forma de bajar a Gronda? ¡Fue espectacular! ¡Ahí pensábamos que la 1-8-7 iba a salir con otra victoria! Lo que ya había acabado. ¿Perdón? Lo que ya había acabado. ¡Oye, bueno, qué bárbaro! ¡Oye, están enchabocados! ¡El Nicho y el Joe Liger con todo sobre las sillas! ¡¿Qué es esto?! ¡Lo van a matar! ¡Tame si no se puede decir! ¡La bárbaro! ¡Claro, claro, marrón ya! ¡Ya, ya terminó! ¡Pero fíjate, Gronda, qué buen corazón! Estaban golpeando al elegido y Gronda subió. Y el elegido de lucha... ¡Nomás los vio de lejos! ¡Quiero decirles que la porra de Tepic del estado de Nayarit, puro chalado! Ahora le están aplaudiendo la 1-8-7. ¿Qué es eso? ¡No, no, no! ¡Es que hay gente extrema, doctor! ¡Cómo gente extrema! ¡Y extremo debería parecer el que hacer en su casa, por Dios! ¡Extrema debería ser para cuidar los viáticos que... Pues a mí no me asombró, ¿eh? Bueno, pues vamos a hacer una pausa a través de Televisa Deportes Lucha Libre Triple A.